La llegada al mundo de Damián, nacido en la maternidad Nuestra Señora de Alta Gracia, Santo Domingo, ha generado gran expectación por ser el primer bebé, simbólicamente, que nace en República Dominicana como aporte al conteo mundial de 8.000 millones de personas. Con sus 2.77 kilos y 52 centímetros de talla, ha sido el protagonista indiscutible de la madrugada de este martes 15 de noviembre de 2022, fecha que marca un hito en materia de crecimiento demográfico, al llevar a la población mundial a esta cifra que el Fondo de Población de las Naciones Unidas visibiliza bajo el lema 8.000 millones más fuertes. El doctor Michael Trinidad, gerente del Departamento de Obstetricia del Hospital y su equipo, han asistido a la madre de 35 años en el alumbramiento y el obstetra manifestó el privilegio que ha supuesto para la maternidad, traer al habitante 8.000 millones al mundo. Excelente, el parto salió sin ninguna complicación, 8.000 millones. Tuvimos la oportunidad, el privilegio de que nuestro hospital, nuestra institución, la maternidad Nuestra Señora de la Alta Gracia sea quien asista en la República Dominicana, el parto número 8.000 millones, justo a las 12 de la noche del día 15 de noviembre. La representante nacional del Fondo de Población de las Naciones Unidas en República Dominicana, Sonia Vázquez, asistió a este acontecimiento. El Fondo de Población de las Naciones Unidas está contentísimo, estamos felices por recibir a Damián, que simboliza, representa el bebé 8.000 millones, es un acontecimiento. La población mundial alcanzó los 7.000 millones en 2011 y se estima que llegará a un máximo de 10.400 millones hasta 2.100, teniendo en cuenta que el ritmo de crecimiento demográfico mundial está disminuyendo desde la década de 1970 y que cayó por debajo del 1% por primera vez en 2020, según datos aportados por el Fondo de Población de las Naciones Unidas.